Él está aprendiendo a ser papá, y le está tomando día y noche. A veces es un guía, a veces es maestro, y otras tantas compañeros. Mientras tú te dedicas a aprender a ser papá, Kodak Gold Ultra despierta el color y la emoción de esos momentos tan especiales. Gold Ultra de Kodak es una película tan versátil que puedes usarla donde quieras, con cualquier luz, obteniendo tus fotografías más color para más momentos Kodak. ¡Gracias!